Si ya te acostumbraste a vivir de prestado Si no entra una chirola en tu pantalón Y después de ladrón Te convertís en jurado y andás dictaminando Tu ley bajo un farol Si ya del obelisco Te casaste hace rato Si al ojal de tu saco Le hace falta un botón Después de cada invierno Pinta siempre un verano Que te hace transpirar Tu mente en el balcón Mira como la vida te pasa de costado Mira a tus heridas como te pide perdón Si te sentís un día tan abandonado Mira como te canto esta canción La verdad es que ya me cansé de vos Apretaste el gatillo a tu corazón La verdad es que ya me cansé de vos Apretaste el gatillo a tu corazón Siempre con la chirusa que nunca dijo nada Que no quería perderte Cuando te dijo adiós Cuando te dijo adiós La verdad es que ya me cansé de vos Y la verdad es que ya me cansé de vos